Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida Hayo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida Si da luz de vida, son, sostén y guía Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Jesucristo a todos da, bellas palabras de vida Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida Pondadoso te salva y al cielo te llama Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Crato, el cantico sonará, bellas palabras de vida Tus pecados ya perdonó, bellas palabras de vida Sí, de luz de vida, son, sostén y guía Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Dereza son, bellas son, bellas son, bellas son pastillas Dereza son, bellas son, bellas, bellas son billas Así, desde la luz de vida